Balón al aire es un documental dirigido por Gabriel Mariño y presentado en colaboración con Corona por el colectivo multidisciplinario GOLA, en donde la premisa central es desmitificar las derrotas de la selección nacional a través de los mundiales. En el documental se podrán ver entrevistas con destacados jugadores del fútbol mexicano como Rafa Márquez y Jared Borghetti. Balón al aire es un documental que habla sobre, trata la idea de por qué México no es protagonista en los mundiales de fútbol, qué le hace falta, qué tiene, qué se necesita, digamos. Habla sobre el mito del quinto partido, por qué México no ha sido capaz de llegar fuera de territorios nacionales al quinto partido en mundiales. y reflexiona también sobre el momento del país, el momento no solo futbolístico, sino también como nación, en dónde nos encontramos, qué tenemos ya como para seguir con un paso triunfador y qué es lo que todavía nos hace falta como para poder pasar esa última barrera, no solo en el fútbol, sino también como nación. La idea surgió de parte de GOLA, que es un movimiento que fundan Carlos Verástegui, Alejandro de Aro, Tonatiol, Vera y es un movimiento que reflexiona a través del fútbol, acerca del país, genera movimientos que tienen que ver con el fútbol, pero también para, digamos, mandar mensajes positivos a la juventud. Y ellos fueron los que tuvieron la idea original, ellos pues en sus pláticas de futboleras y no tan futboleras empezaron a reflexionar sobre, parece que México lo tiene todo para pasar al quinto partido, ya sabes, infraestructura, afición, dinero, historia, talento. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué hace falta? Descubriendo un poco el camino que nos llevaba hacia la respuesta, también vimos que el quinto partido a veces es figurativo, a veces el mexicano tiene esta mentalidad de que pues igual es menos que el resto del mundo o que solamente es grande México. Entonces creemos que este documental balón al aire descubre la verdad sobre este quinto partido literal y figurativo. Yo también soy muy futbolero, entonces a mí me parecía pues increíble poder estar entrevistando a Luis García o a Jared Borghetti, a Alberto García Aspe. Yo crecí con ellos, o sea, digamos como que cuando yo era, lo sigo siendo, pero cuando tenía, no sé, 12, 13 años, pues ellos estaban en su plenitud y entonces este, pues yo los seguía muchísimo. Entonces primero fue una experiencia personal muy grata, así como, o sea, es un check ahí que haces en tu lista de deseos y aprendí mucho, aprendí que bueno, la vida da muchas vueltas, los veo a todos ellos muy bien, a Germán Villa, siento que su vida no acabó con el fútbol, entonces eso me da mucho gusto. A grandes rasgos la gente va a ver que el fútbol no es una cápsula dentro de la sociedad mexicana, sino a veces es un reflejo de todos los síntomas que tenemos, de todos los males y vicios y también de las bondades que tiene México y toda su gente, toda su sociedad. Entonces la respuesta es muy amplia, o sea, viene de muchos lados, de nuestra propia cultura, de cómo nacemos, de cómo nos interactuamos entre nosotros, todo eso se lleva a la cancha y todo eso repercute en la historia del fútbol mexicano y por supuesto en la historia de México en los mundiales. Aprendí o terminé como de afianzar en mi opinión, es que está todo, lo que necesitamos son gente que está en el poder, ya sabes como dicen, los que toman las decisiones, los que están como en esos lugares de poder, que simplemente den chance de que los proyectos a largo plazo se concreten, se lleven a cabo, no los corten. Estoy hablando en todos los sentidos, no solo futbolísticos, sino como nación, que los proyectos se den un seguimiento, que haya un seguimiento congruente de todo y que entonces se vean los frutos, que los frutos en la vida no se dan de manera rápida, ni de manera espontánea, ni como una ocurrencia. Hay que trabajar mucho para triunfar, para conseguir lo que uno quiere. Eso fue como lo que terminé de aprender. Balón al aire se podrá ver de forma gratuita a partir del 13 de junio en diversas plataformas como YouTube, universidades y recintos culturales. Con información de Isaac Astruita e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.